En otra información, los propietarios de vehículos en la ciudad de Guatemala aún tienen siete días para poder adquirir su calcomanía del impuesto de circulación vehicular. A partir del primero de agosto, la SAT empezará a cobrar multas con la nueva modalidad. Como ciudadanos guatemaltecos, es importante saber que ya se acerca la fecha límite para tramitar el impuesto de circulación vehicular. Un trámite sencillo que nos permite transitar las calles de Guatemala en nuestro vehículo. Si usted aún no cuenta con su calcomanía, a continuación le presentamos información del cómo, cuándo, dónde y por qué. Antes de iniciar a tramitar el impuesto de circulación vehicular, es importante conocer qué es y para qué nos sirve. La calcomanía es un distintivo que se utiliza para verificar que la persona contribuyente dice el pago del impuesto de circulación del vehículo lo que corresponde durante el año al que se hace referencia. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT ha fijado como límite este 31 de julio de 2012 para tramitar la calcomanía. Los pasos a seguir son sencillos y se los denumeramos a continuación para facilitar el proceso. Primero, ingrese al portal de la SAT y consulte en las municipalidades más importantes si tiene alguna remisión o multa. Si la tiene, debe cancelarla antes de iniciar el trámite, mas no es necesario que presente una solvencia escrita. Segundo, en el mismo portal, consulte con su NIT y su número de placa el monto que le corresponde pagar este año. Tercero, revise la lista de agencias bancarias registradas que están disponibles y acuda a la más cercana para realizar su trámite. Por último, los documentos que necesita son su tarjeta de circulación, el NIT y su boleto de ornato. Una vez cancelada la cantidad que le corresponda, proceda a pegar la calcomanía en un lugar visible en el vidrio frontal de su vehículo. Y a continuación, le indicamos dónde conseguir más información. Uno es en el propio portal de la SAT, www.sat.gov.gt. Una segunda alternativa es llamar a 1550, que es el call center de SAT. Y una tercera forma de hacerlo es yendo a nuestras oficinas y agencias tributarias. Lo que sí es bien importante destacar es que ahí no se puede pagar el impuesto de secundación a B. Solo para resolver dudas, es correcto. Ahora que le hemos brindado esta información, está todo listo para cumplir con sus responsabilidades como ciudadano. Para Canal Antigua, Andrea Domingos.